El viaje acaba aquí. Al principio, muerte buscó al padre cuervo, pero lo que halló fue algo más. Un secreto largo tiempo olvidado, un camino a otro mundo. Hola, y muy buenos días. ¡Qué buenos días, ni qué nada! Al final terminé cambiado de opinión y voy a seguir jugando. Seguramente este será el capítulo 3, el episodio número 3 de esta serie de Dark Hades 2. Y lo más seguro también es que lo suba el mismo día que subí el episodio 2. Es decir, cuando terminé de grabar antes. Vale. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué cambié de opinión? Al terminar el capítulo 2, dije que igual y ahí dejaba de jugar. Pero la verdad es que no. Tengo gas. Eh, la ejecución. La ejecución siempre es buena. Siempre hay que intentar, siempre se hará como se pueda. Pero aquí hay enemigos. Ya no los veo. Hay algunos cofres que están por el camino, pero voy a... Luego tenemos que pasar por aquí, así que... Vamos a volver mucho a este lugar, no se preocupen. No se preocupen por ello. También se puede atacar en el caballo, por cierto. Pelea caballo. Pero no es tan... No es tan práctico. Lo que estaba diciendo es que... Terminé de cambiar de opinión. Porque realmente... Realmente fue muy simple. Quiero seguir jugando. Cuidado. Ya terminé de renderizar los capítulos 1 y 2. Es por eso que sé cuándo cortaron ahora. Y también puedo decir que... Eso, es que... Que suena así. Me dejé un cofre. Me dejé un cofre. Perfecto, subido de nivel. Vamos a colocarnos el nuevo... Es... Inmolación. Todos los enemigos golpeados por Tajo Teleportado... Tienen propiedades de abrir de arder en llamas. Voy a darle... Sí, vamos a poner ese. Mejorar el ataque teleportado. Recordemos que... El Tajo Teleportado puede robar vida. Así que por eso siempre es importante... Eh... Tenerlo bien. No son buenas, pero bueno. Ya que... Los objetos... Las armas se generan al azar, por cierto. Si alguien se lo pregunta... Puede que te salga algo bueno... O puede que te salga algo malo. Eso ya es completamente aleatorio. Y está bien. Realmente está bien que sea así. Voy a bajarle un poco el volumen... Porque no escucho mi voz. Y... Bueno, de por sí no la escucho. Porque como tengo los cascos... Ya no escucho mi voz cuando grabo. Está un poco extraño. Realmente. Que no sé si dije las cosas bien o las dije mal. En todo caso. Que estaba hablando de algo. Decidí que quiero seguir jugando. Ah, y quería hacer la ejecución. Eh... Está bien. Está más bonita. Y ya se hizo daño. Así que... No hay perdida. No perdemos nada. Bueno, sí que ya no es... Cambian ligeramente los ataques. Dependiendo del arma secundaria. Pero bueno. Lo que estoy diciendo es que... Decidí que quiero seguir jugando. Quiero seguir avanzando. Y la verdad es que miren. Ya lo... Ya lo mencioné. Ah... Es que... Cuando peleo tengo que... Cuando me... Cuando... Estoy en pelea tengo que concentrarme. Porque si no me golpean. Y me quitan. Tengo que tener en cuenta que estoy... Estoy jugando al apocalíptico. Se ve fácil el juego. Realmente... Tampoco es muy difícil. Ni siquiera en el apocalíptico. Es muy difícil. Pero aún así hay que tener cuidado. Alguna... Alguna que otra vez. Hay que tener un poco de cuidado. Con lo que se hace. Y lo que estaba diciendo es que... Ay, lo hice mal. Eh... Espérate, espérate. No, no he caído. Creí que me había caído. Creí que me había caído. Pero no. Logré no caerme. Me sube la... El ataque, sí. Muy bien. Me gusta. Aparte está más padre. Es que vean. Está genial. Ok. Vamos a llamar a desesperación. Nuestro fiel caballo. Y lo que estaba diciendo es que ya... No puedo hablar por lo que veo. No, no, no. No puedo hacer otra. Es medio diferente al momento de hacer el daño aquí. Lo que estaba diciendo es que... Quiero avanzar en el juego y... Quiero... No, no quiero avanzar. Quiero seguir jugando. Y obviamente para seguir jugando tengo que avanzar, ¿no? Porque es como que... Bueno, si puedo seguir jugando, me pongo aquí a farmear y cuando salga siete capítulos ya soy nivel 24. Pero lo que me refiero es que... Cuidado. Pero lo que me refiero es que... Tal como dije en los videos de Mario Kart 8 y en los de Pokémon DSGO y no sé en qué otra serie más también lo mencioné. Tengo mucho orden en cuanto a... Tengo este formato de Excel donde están todos los juegos que voy a jugar y que ya jugué. Y son muchos. Son bastantes. Y hay que apurarnos un poco porque si no me apuro... Si no me apuro con esto... Las series van a durar tres meses. No, tres meses es poco. Vale. Es que... Lo voy a decir tal cual. Estaba en el trabajo... Hace unos cuantos días. Hace unos días estaba en el trabajo y no tenía nada que hacer. Así que me puse a pensar en lo que iba a ser para el canal. De hecho lo hago muy a menudo. Y entonces... Me di cuenta. Hostia. Ya va a llegar la capturadora. Porque todavía no... En ese entonces todavía no había llegado la capturadora a mi casa. Así que todavía no la tenía. Y dije... Va a haber muchas series nuevas. Y estaba muy emocionado. Estaba muy ansioso porque... Porque iba a haber... Espérate. Por aquí no es. Este camino me lleva a otra parte en la cual todavía no puedo avanzar. Así que... Voy a... No voy a ir por ahí. Vamos a continuar por el camino normal. Este es el tajo teleportado. Por si alguien se lo pregunta. Roba vida. Es lo bueno. Obviamente entre más daño haces... Más vida roba. Así que... Llegar a un punto siempre que... Puedes hacer una buena idea para cuando tienes poca vida. Hacer un ataque. Sobre todo si no tienes pociones. O si no las quieres gastar. En un poco... En una porción de vida. Aquí ya... Ah, ese es Cuervo. Digo, ese es... Ese es Polvo. Polvo el Cuervo de... 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 De muerte. Te dice a dónde ir. Cuando te pierdas. Pero realmente no sirve de mucho. No, no, no. Nunca te llega a desvelar gran. Una cosa que sea importante. En realidad. Y vaya. Me puse a pensar. Y me acordé. Eh... Zelda. Skyward Sword. Que es un juego que va a estar en el canal en algún momento. Ya saben que yo tengo todo programado. Y... Y va a salir. Si alguien quiere que la saque... Que ya saque ya la serie. Pues la hago de una vez. Pero si nadie la pide. Ya está programada para salir en algún momento. Me puse a pensar. El Zelda Skyward Sword. Lo pasé en 30 horas. Al 100%. Me tardé 30 horas. La última vez que jugué. ¿Dónde estoy? Ah, vale. La última vez que jugué. Me tardé 30... Me tardé 30 horas en acabarlo. Desde el inicio al final. 30 horas me tardé. Y me puse a pensar. ¿Cuánto sería para serie? Suponiendo que haga un capítulo a la semana. Que es lo que siempre hago. Capítulos semanales. Porque solamente tengo... Es un capítulo a la semana. Ya está. Lo sabemos. Bueno, lo sabemos entre comillas. Porque con este capítulo que son... Bla, 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 bla. Me enrollo. La serie va a ser semanal. Si cada semana hago capítulos de una hora. Son 30 capítulos entonces. Es decir. Que son 30 semanas. Y me puse a dividir. 30 entre 4. ¿Cuánto tiempo me da? No recuerdo muy bien cuánto me dio. Me parece que es 7 puntos y tanto. Entonces me puse a pensar. 7 meses jugando Skyward Sword. Estás pero bien tonto. No voy a tardarme 7 meses en acabar un juego. Sería tonto tardarme 7 meses en acabar un juego. Y fue como dije. Pues nada. Para juegos largos. Voy a tener que hacer más de un capítulo a la semana. Y esto me lleva al punto de que tal vez. A partir de ahora las series acaben muy pronto. Eh. Aquí hay una cinemática. Bueno no suena cinemática. No suena cinemática. Una plática. Creo que va a tardar más salida aquí. Creo que va a tardar más salida aquí. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí como vosotros. Si buscas el calder, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí me importa. No he hecho ya suficiente. Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho. Y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal. Con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa. Pero era mi primera obra como oficial. Y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama Crío o Cachorro. Pero prefiero mi nombre, Car. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes. Ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Ah, pues vale. Muchas gracias por tu esfuerzo. Lo que estaba diciendo es que... El canal va a tener... Mi canal va a tener muchas series. Muchos juegos. Tengo muchos juegos que jugar. Bastantes, bastantes juegos que jugar. Y... Quiero hacerlo... Si se puede, en esta década. Así que, por lo tanto... Por... Sí, por lo tanto... Algunas series, algunos juegos se van a ver relegados a ser... A tener más de un capítulo a la semana. Con eso no me refiero a que si sale un capítulo el martes, va a salir otro capítulo el miércoles. No. Me refiero a que va a salir... Muchos capítulos en un solo día. Para poder hacerlo... Para poder... Para que no tarden siete meses las series en acabar. Me gustaría estar jugando siete meses el mismo juego. Creo que se entiende, ¿no? Creo que es entendible hasta este punto. ¿Puedes asumir el mapa? No. Ok. Toma. Por lo tanto... Voy a jugar... Los juegos que tenga en serie los voy a jugar... Eso. Los juegos que tenga en serie... Los voy a jugar hasta que me dé la gana. Sin algún... Si juego tres horas a... 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 Esa semana... Tres horas los voy a... Los voy a estar jugando. Las tres horas... Van a salir... Para esa semana. Si la siguiente semana solamente jugué dos horas... Las dos horas que sean. No sé si me estoy dando a entender. Si me estoy explicando correctamente. En serio. No lo sé. Si alguien... Si no... Si no me está entendido bien porque no me estoy explicando. Decítenme en los comentarios. Que yo los voy a responder en el capítulo número... Ay, pero... En el capítulo número 8. Que va a ser cuando deje de jugar. Seguramente. A este paso. Ah... Ese juego también me gusta porque tiene ese... Ese aspecto de que muerte cambie su aspecto dependiendo de que arma tenga equipada, es algo que me gusta mucho, que se vea reflejado eso realmente No que digas, ah pues mira, tengo un arma que tiene fuego y el arma nunca la ves porque solamente la tienes Según el juego tu la tienes pero nunca la, realmente nunca la ves, tu personaje nunca la porta O bueno, eso se ve más que, las armas si que se pueden llegar a ver, pero por ejemplo las ropas, los típicos RPG que te pones, no se, te quitas tu bata de aventurero Tu capa de aventurero y te pones, no se, chaleco impermeable, por así decirlo Y tus personajes se siguen viendo igual que como se veía al principio, entonces donde está esa evolución, donde queda esa evolución que según dice el juego que tiene Por cierto esto de apuntar así, yo no sabía al principio del juego, yo no sabía que se podía hacer esto y me la pasaba lanzando así A ver si daba de suerte, a ver si de suerte les daba Fue después que descubrí que se puede hacer así Era muy, fue muy tonto no verlo, no veo esa evolución Cuidado Ya tenemos un buen nivel de hecho, ya podemos, creo que somos nivel 3, ¿no? Pero igual ya podemos vencer a estos bichos fácilmente Siempre hay que aprovechar las ejecuciones porque son, son guays Sobre todo las de jefes, son gigantes, son espectaculares Qué pena que siempre aparezcan Muy bien, vamos a ver qué vemos aquí Y bueno, no sé si al final quedó respondido, bueno respondido no, quedó bien explicado lo que estaba diciendo ¿Aquí hay suelo? No, no hay suelo ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Saldando? Sí, saltando No sé si lo expliqué bien En serio, si no lo expliqué bien pueden decírmelo ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de esta serie? No sé si lo expliqué, bueno, no Ya no me acuerdo si fue en el capítulo 1 o en el capítulo 2 Pero vaya, en alguno de esos dos capítulos lo dije Que tenía un error en la versión de Wii U Que era que se friseaba a veces, ¿no? Que el juego se congelaba porque sí Sin razón aparente se congelaba y ya no podía seguir jugando Porque había que inclusive apagar la consola No apagarla, desconectar la consola Pues eso fue lo que pasó La única diferencia es que esta vez no sonó feo Normalmente, las veces anteriores que estaba jugando Que me pasaba esto, que se friseaba Que se quedaba el juego con un sonido así como de pitido Muy molesto, bastante molesto a decir, ¿verdad? Es por ahí, ¿no? No parece O sí No, sí, 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 es por ahí Eh, mapa Sí, es por ahí Y eso fue lo que pasó Se volvió a... Se friseó el juego completamente Eh... Esa es... Ese de hecho es el principal problema que tiene este juego Que tiene esta versión de juego, mejor dicho Porque no... Solamente ocurre en la versión de Wii U Hasta donde sé Hasta donde sé Igual y también salió, no sé, en... No sé, es que realmente no creo que en ninguna consola salga este error Y a qué se debe es algo que realmente no sé No he investigado mucho realmente Es que realmente... No he investigado demasiado, pero... A mucha gente le ocurre Ya... Ya supe que no solamente me ocurre a mí Así que por lo menos sé que no es culpa mía Eso ya me... Me alegra un poco Ok... Esto lo lanzamos y no me recuerdo a qué se lanza No se imaginan El problema que me... El problema que me supuso Hacer esto sin tener la... Esto de la mira Sin saber que se puede hacer la... Sin saber que se puede fijar la mira, por así decirlo Estuve saltando y lanzando como tres, cuatro veces No sabía, o sea, no sabía De hecho fue... Fue en esta mazmorra... No, no sé la simática Fue en esta mazmorra en la que lo... Lo descubrí Pero fue mucho después Creo que casi, casi al final Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Sí fue en esta, ¿no? Según yo sí fue en esta Nuevos enemigos Se lanzan piedritas Cuidado, cuidado que me matan Justo so Tomás Ante簡單 Quenza Todas 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 Toda Todas 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 Vale, ya. Perdóneme si de pronto me callo, pero es que si soy en un combate en el que veo que me están matando, voy a callarme para concentrarme en el combate. Si no, es que sí me creo capaz de morir. Sí me creo capaz de morir, ok. Es para acá. Y bueno, es el principal problema que tiene este juego en la versión de Wii U, que se trabaja a veces. Si congela la pantalla no puedes hacer realmente nada, más que apagar la consola, desconectar la consola, perdón. Molesto, bastante molesto, pero bueno, ya que no deja de ser un buen juego. El mapa de la mazmorra, como si me sirviera para algo, sí que sirve, sí que sirve. Otro combate de esos, con bonitos. Ya que está, ya que se ofrece. Epa, yo te estoy ayudando a matar al bicho grande, eh. ¿Qué te pasa? Aplausos. 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 Pensé que iba a lanzarme un poco. Ahora sí me juego. Algo que no me gusta de muerte, es que ahora lo menciono. Ahora lo menciono. Esperen un momento. Baja mi defensa o mi video, yo creo que todo. Vale. Esto que hace, baja el daño. Pero son guadañas. Guadañas. Esas me gustan más. Son cuchillas. Es que, vean esto. Son más rápidas, así que... En sí hacen menos daño, pero hacen más daño por segundo. Bueno, digo yo. Me voy a poner... Para variar un poco. Y lo que estaba diciendo es que... Algo que no me gusta es que se ve muy guay esto, miren. Esquivas una, dos y tres. Hace un salto así como que... Grande, así que... Se ve padre, se ve muy guay. Pero es poco práctico, porque como es un salto más grande, más pronunciado, Spencer. Ahí está. Me tarda más tiempo reaccionar, por ejemplo. Salto. Y ataco. ¿No? Ese fue con el primer salto. Puedes un salto. Salto uno. Salto dos. Creo que lo hice mal. Salto uno. Salto dos. Y puedo atacar de nuevo. En cambio, si hago un tercer salto... Tarda más en reaccionar. Por lo cual te pueden golpear. Ese es el problema que tiene este salto. No me gusta por esa razón. Es poco práctico. Se ve guay, sí, que saltes súper alto y con acrobases y todo. Pero es que es poco práctico en el momento de combatir. Porque tratas de esquivar a alguien. Haces un tercer salto y te quedas bloqueado porque... Tienes que esperar a que pueda reaccionar muerte y te dan un golpe bastante fuerte, por eso. En fin. Dejamos el tema de esto y del otro. ¿Qué estaba hablando antes del congelamiento? De hacer eso, imagino, ¿no? De que algunas series van a tener más capítulos de las que otras. Tal cual. Simplemente por eso. Esta serie va, por ejemplo... Creo que voy a dejar el juego cuando termine de hacer esta parte. Cuando termine ese templo. Y ya, hasta ahí. Hasta la cien de semana. Creo, ¿eh? Otra cosa es que lo voy a hacer. Igual no, lo hago al final. Es por aquí, ¿verdad? Vale, es por el... Eh, es mío. Se me olvidó que teníamos las cuchillas. Yo dije, uy, ¿dónde está mi masa? De hecho, las cuchillas son de mis favoritas armas. Son de mis favoritas armas secundarias porque tienen... Puedes cargarlas y lanzar como una especie de... De filo. Que no hace mucho daño, pero está bien. Es un daño para... Es un daño a distancia que te puede servir. Y como el juego no solamente es dar de hostias a cualquiera que se mueva. También hay algún tipo de pusles. También hay rompecabezas en el juego. Por ejemplo, este. Este es el primero. El primero rompecabezas. Luego sí que se puede más complicado. O sea, al principio si dices... Ah, pues está fácil, eh. Ese walker lo puede hacer. Sí, walker lo puede hacer. Pero... Luego se complica un poco más. Aquí creo que hay un cofre, ¿no? Es que está en el... Eh, eh, eh. Cuídate, cuídate. Ya deja de trepar. Deja de trepar, que quiero el cofre. Ahí está. Vale, me sumo la defensa. Piro el daño crítico, pero bueno. Tampoco me supone gran problema. Ok, y es por allá, ¿verdad? Si no me recuerdo que había una del barquero, me parece. Ah, sí, hay una del barquero, pero no sé cómo agarrarla. Bueno, sí sé. Creo que... Me parece que es por aquí. ¿Así? No, no sé. Me da igual, realmente. Las muebles del barquero solo te sirven para comprarle cosas a Bulgrim. Bulgrim te pide dinero y también te pide monedas de barquero. Si no lo tienes, no puedes comprarle. Cosas. ¿Y ya? ¿Es todo lo que veo aquí? Ah, claro, es por ahí, en realidad. Ah, es que me solté. No, no, me solté, no. Ni siquiera pasé por ahí. Se supone que estoy al cabo dos veces y ni siquiera me acuerdo de cómo se hacen estas... Estas masmorras. Creo que nada. Un cofre bien bonito, dádmelo. Y... El volcán se ve genial, eh, la verdad. Se ve genial el volcán desde aquí. Lo vemos todo. Como si fuera... Como si esto fuera un Zelda. Eh... Epa... Lere. Es por ahí, ¿no? Vamos a encontrarla entonces. Que hay un cofre bonito. Y nos da... Escape. Escape es de saqueador. Defensa... Me baja la defensa, pero me sube el daño crítico, la fuerza y las monedas encontradas en un 7%. Eh... Todas las objetos de inventario tienen diferentes tipos. Están... Están el... Eh... Bueno... El tipo normal, que es el blanco. Está luego el tipo verde. El tipo... Eh... Moradito. Que es el que acabamos de conseguir. Creo que hay uno también rojo, que son las... Bueno, sí. No, no creo. Hay uno rojo, que son las armas malditas. Que luego voy a hablar de ellas. Cuando consiga una, voy a hablar de ellas. Me puedo tirar. Y también están las... Las doradas, que son armas como por así decirlo especiales. Que no puedes vender. O bueno... Creo que no puedes vender porque no... Bueno, no vuelven a aparecer. Son... Son únicas. Una vez que... Una vez que aparecen una vez, ya no pueden volver a aparecer. Y sus... Y sus estadísticas también ya son predefinidas. Por lo tanto, no puedes mejorarlas. Una cosa curiosa. Eh... Enemigos. Hostia. Se cayó. A mi me vas a pedir monedas. Lo que dice no me va a dar. Quiotina. Para donde es... Que quite el mapa. Es... Por... Aquí. No, por aquí no es. Por aquí vine, ¿no? Sí, sí. Por aquí vine. Ah, no. Es por aquí. Aquí puedo descubrir que se puede... Que se puede... Que se puede fijar blanco. Bueno, fijar blanco. Que se puede hacer... Que se puede hacer esto. Va. Aparte. La cara es suave. Problema. No, no hay nada que agarre. Bip. Vamos, a ver si voy a dejar. Y nada, estamos para allá, porque va fácil moverla así, es mucho más rápido, está, una página de libro de los muertos, esto es otro puzzle, de los que dices, cuidado que para pasar este juego tienes que pensar, no solamente presionar botones a lo loco, tienes que pensar en lo que vas a hacer, wow, no me lo esperaba, es una cosa curiosa, pero realmente los puzzles no son muy complicados, uno que otro sí que es complicado, sobre todo en un templo que no voy a mencionar, porque vaya, sería un spoiler para aquellos que no hayan jugado el juego, pero en un templo avanzado sí que se pone más complicado los puzzles, por así decirlo, es una cosa bastante interesante, pero por ahora es muy sencillo, mover piedras, colocarlas, quitarlas y agarrar llaves, como si fuera un Zelda, al lado de Skyward Sword, ¿Saben qué juego tengo ganas de jugar? Aparte del taller, Pandora's Tower para Wii, tengo muchas ganas de jugarlo, que de hecho ya lo jugué una vez, y no está mal, no está mal, algún día lo seguiré jugando para hacerlo con el canal, pero por ahora no me urge, no me urge talmente, así que, puedo esperar a que llegue su momento, como todas las demás heres, ok, una poción, dámela, tengo cuatro pociones, así que vamos, bien de pociones, Exactamente, el tiempo es crucial. Lo que pasa es que eso se vuelve a caer, solamente se queda un tiempo colocado ahí, y si no te mueves rápido, se cae, es prácticamente lo que pasa. Pero vamos a tener que volver, porque me dejé algo ahí, y quiero ir por él, bueno, quiero ir por ese cofre que dejé ahí. Así que, ahora volveré, espera. Vale, no puedes saber nada. Agarramos esto. Y esto me costó bastante, cuando no sabía que, cuando no sabía que se podía hacer esto, yo bajaba, y esperaba a ver si en algún momento lanzaba bien la bomba, la granada, pues, no sabía que se podía apuntar. Estuve aquí bastante tiempo, eh, sube defensa y sube fuerza, adelante. Adelante, aparte no tenemos hombres, así que está bien. Hay que volver a activarla. Ok, enemigos. Unos se cayó. Y el otro... Casi que también se va con mi arma. Ah, da igual. Una guadaña sin nada, nada bueno en el específico. Una de tantas que tendremos. Eh, que por cierto, hay un límite de armas que puedes tener, por si alguien se lo pregunta. No sé muy bien cuántas son, no recuerdo. Pero llega un punto en el que ya no puedes cargar más guadañas, ni más armas secundarias. Tienes que venderlas, tirarlas, o... ofrecerlas. Sacrificarlas, pero bueno, de eso ya hablaré después. Volvemos a pasar rápidamente. Eh, sí, eh, espérate. Ah, vale, es por aquí. Como vi que se puede subir el polis por arriba. Siempre me termino perdiendo cuando estoy haciendo camiones como estos. Antes de hacer esto, voy a romper a esta caja. Que no le va a dar nada, obviamente, pero ve. Yo la rompo y me tiro a su lado de listo. Ok. No hay daño por caída. Así que me da igual que... Que te caigues desde 20 metros, no te hace daño. Bandeja de oficial. Uno de los tesoros perdidos del oficial Aprendiz. Esta bandeja tiene un gran valor sentimental para Karn. Uy, cachorro. Nos gusta llamarle. Esto por otra razón. Nos ha caído. No hay un gran valor. 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 Sí, ya lo sé. No tienes que punérmelo. Hostia, pedo. Es que... Me pueden encontrar ahí como si no lo supiera. Ya tienes que... ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo. 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 Ese enemigo es difícil de vencer si no tienes experiencia en este juego. Pero realmente ya... Como tú sabes cómo jugar ya no es realmente muy difícil. De hecho ese enemigo está en muchas veces de nuevo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Como digo, esos enemigos luego vuelven a salir. Cuidado. Ahorita aparece como fe, pero luego salen muchos más. Inclusive voy a sepear como contra 3 al mismo tiempo. No sé nada más que se cruza. Pero ya está. Ya está. Ya está. Vengador Oscuro. Esta arma perteneció a un guerrero humano conocido como Draven. O Draven, no sé. Draven supongo que es una mejor. Durante innumerables duelos, el arma absorbió la cólera y la sed de venganza de Draven contra quienes le agraviaron. El Vengador Oscuro tiene la mala fama de poseer una feroz sed de sangre y de masacre. Es como nosotros. La poción que me la llevo. Daño de fuego. Y guadañas salvajes. Daño de perforación. Esta no la quiero obtener. Esta mira, esta si me la llevo. Porque tiene daño de fuego. Aquí no hay nada por si alguien se lo pregunta. Un hueco, tal vez. Aquí estaba enterrado supongo el gran este y luego nada más salió. Es lo único que tiene sentido aún. No, 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 no. No le encuentro otra situación. Estaba enterrado ahí. Y lo que estaba diciendo al principio del capítulo es que probablemente grabe muchos capítulos del tirón. Y no sé si vendríamos a subirlos todos. Es el principal problema que habría en caso de hacerlo como yo digo, ¿no? Ah, pues hoy jugué cuatro horas. Voy a grabar las cuatro horas y las voy a subir la misma semana. Pues igual no te da tiempo de subir todo eso, ¿no? En caso de que no me de tiempo voy a dejar los capítulos que no me den tiempo de subirse para la siguiente semana. Por lo tanto, si en algún capítulo no me despido o al final de algún capítulo no me despido. Tal vez es porque, por eso, ¿no? Porque sigues jugando y ni modos. Ya, 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 y pues sí, ni modos. A mí me va a saber que habrán más capítulos después. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Ya, ya, esto es el final. Haces una de las cosas aquí y ahí te vas. De hecho, voy a ponerlo a romper esto. Otra página de dios de los muertos más. Y aquí hay un cofre. Guadañas con daño de fuego. Pero tienes menos daño y menos daño crítico. Lo voy a equiparar. Mi tipo de daño favorito es el daño de hielo. Porque puedes congelar al oponente. No sé si es daño de hielo o daño de congelación. Pero ese es mi favorito porque es que lo congelas, te quedas pegado en el sitio y luego le sigues dando de golpes. Me gusta, me encanta ese tipo de daño. Y ya está. Con esto activamos la fragota. Ya está. Me dejé algo ahí. ¿Un cofre? Sube la de fuerza. No lo quiero. Y una poción más. Ya estoy al límite de pociones. Tanto de vida como de vida. Así que voy a usar una de cada una. Para no estar al límite. Para que tenga. Para que no me diga. No puedo. No me gusta que diga eso. Es una poción. No sé. Alguna bolsita tendrás por ahí que esté. Que esté libre. Y ya está. Ya está. Vamos para el competidor. Vámonos aquí. La montaña tiene voz. ¿Cómo has...? No, no, no importa. Has hecho lo que nosotros, lo que yo no logré hacer. Tienes que darle la buena noticia a Alia en cuanto puedas. ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho. Los encontrarás en Fortawa. Pero pisa con cuidado. Esas picaduras son peligrosas. Encontré la bandeja que buscabas. No eres mucho mejor tipo de lo que sugiere tu nombre. Estoy en deuda contigo. Sí. La sub... La sub... La sub... Eh... La subaventura. La... 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 Lo que más te dan es experiencia. Realmente no te dan... Algunos sí te dan objetos, pero la mayoría de ellas te dan solamente experiencia. Por cierto, el nivel máximo de experiencia es nivel 30. A partir del nivel 30 ya no puedes aumentar más de nivel. Y aparte, en la primera... En tu primera partida no puedes llegar al nivel 30. Yo creo que a lo mucho llegas al nivel 20. Si... Si farmeas mucho. Tienes que jugar nueva partida plus y ahí si llegas al nivel 30. Todos los encantamientos enemigos de los cruzados. Porque trajo a los cruzados de la congelación. Pues vamos a poner lanza porque me gusta. Realmente las de nigromante casi nunca las suelo utilizar. Y ahora tenemos que volver a... A... Al caldero. Bueno, no al caldero no. A tripetra. No, a tripetra tampoco. ¿Cómo se llaman? En este lugar. A... No me acuerdo como se llama. Pero no vamos a tener que recorrer todo el mapa. Es lo bueno. Porque podemos irnos al mapa. Al mapa dije. Ahí está. Y... A la flama. Si se muestra tripetra. ¿Qué pasa? Y hacemos viaje rápido. ¿Para qué... Peinarnos la zona cuando es... Cuando podemos hacer viaje rápido. En serio. Esto de... Esto de viaje rápido es... Es lo mejor que pudieron haber creado. En serio. Adiós backtracking. Adiós. Nadie te... Nadie te extrañará backtracking. Nadie te extrañará. Y listo. Antes de... De ir a... Hablar con la tipa. Bueno, de hecho sí. Vamos a hablar primero con la tipa. Ya, ya. Ya falta un poquito para que acabe el capítulo. Tranquilos. Ya falta un poquito. Creo que ya llevo... Llevo más de media hora. Porque llevo... Llevo como 26 minutos grabando esta parte. Y el video anterior fueron como 18. Antes de que se... Cuando se crashe el juego. Me callo. Jinete, el fuego de la montaña fluye otra vez. Sí. Liberado por mi mano. Y la de Khan. ¿Khan? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, Jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero, Cedona. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos. Y te ayudaremos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Conojo esta pistola. Pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Redención. Potencia de pistola que pertenece a Disputa. Hermano de muerte. Realmente nunca se explica que hace la redención aquí. Nadie lo dice. Suponemos que tal vez si sale un Dark Side S3. Lo mencionen ahí. Pero es muy poco probable porque si no lo saben THQ. La compañía que creó Dark Side S2 y Dark Side S1. Ya quebró. Hace bastante tiempo que quebró. Pero ya se disolvió. Ya no existe. Y no recuerdo muy bien quién fue la compañía que tiene los derechos ahora para Dark Side S2. Bueno, para Dark Side S2. Para la franquicia de Dark Side S2. No sé. No recuerdo quién fue que la compró. Pero ya depende de ellos hacer otros Dark Side S3 si es que lo quieren hacer. Espero que sí. Porque me gusta mucho el juego. Y que salgan Wii U por favor. Que salgan Wii U. Antes de terminar el capítulo. Ya. Ya falta poquito. Algo para decir. Pero ahora no recuerdo que era. Ah claro. Que la tipa esta nos vende armas. Pero realmente nunca les compro. Nunca les he comprado nada. Porque es que. Son armas muy caras que no te sientes. Que realmente no. No llegan a ser muy útiles. Con parazos que puedes conseguir por ti mismo. Así que. Antes de acabar el capítulo. Vamos a vencer a este tipo. Porque. Porque sí. Puedo acabar con tus problemas. Inténtalo. Si quieres. Esta hoja es más antigua que tú, Jinete. Y también más larga. Os reduciré ambos a la mitad. Si nuestra vida baja a más de la mitad. Perdemos el combate. No nos va a matar. Es un combate de entrenamiento. Pero aún así. Hay que tener cuidado. Porque. Metimos golpes bastante. Bastante potentes. La primera vez que juego. Que peleo contra él. Me mata. Si no me has tirado. Ni siquiera me has tirado tío. Pa. Daño de fuego. Lo quemamos. Eh pero. No hay que bajar a dudake. Bien. Cuidado. Que tiene buena clase con el hacha. No. No. Est pop. Uy. Demuestra lo que tienes. ¡Hostias! Me curo porque si no me mata. Bueno, no me mata pero cuídense que si baja. Como dije antes. Si baja mi vida a más de la mitad. Igual termina. Demuestra lo que tienes. Vale, 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 vale. Un pensado que es un poquito complicado, no me. Esta madera asqueosa Cuidado Cuidado No es a la mitad Es cuando se pone tu vida como a brillar De que te queda poca vida Cuidado que te estás muriendo Es ahí cuando ya te dice que ahí termina el combate Tampoco que te va a matar Ya está Forma de cegador La imparable forma de cegador Permite a muerte infligir y soportar gran cantidad de daño Mata a enemigos con ataques de cegador Para lograr energía de ciega La victoria siempre debe recibir un premio Tienes suerte Creo que estoy viejo para esto La edad no lo es todo Vale Contra guerreros viejos sabes luchar Pero para ganar fama tendrás que hacerlo mejor Bézir Bézir Máquina Árbol Son aquellos a quienes los hacedores llamamos muerte Mátalos a todos Y tal vez reconoceré que eres el auténtico cegador Suena a desafío Si voy a ser tu verdugo Quiero saber más sobre los seres a los que debo matar Te diré lo que sé ¿Dónde puedo encontrar a Bézir? Bézir y los de su especie Nos daban caza por el país de las fraguas Mientras convertíamos este mundo en nuestro Cazamos y abatimos a esas bestias feroces una por una Bézir Bézir Escavó una profunda madriguera Y solo sale de ella para comer Solo sé que es una bestia de fuego y humo Y que construyó su guarida bajo tierra Y Dorwood Dorwood fue en tiempos amigo de mi pueblo ¿Por qué buscas mi ayuda? La corrupción ensucia nuestro bosque Dorwood es de la misma madera que sus árboles Lo que infecta a uno, infecta al otro Dorwood está poseído por la corrupción Y hay que acabar con él Incluso yo he oído hablar de Akirna ¿Por qué la quieres muerta? Una vieja deuda, contraída antes de tu época Todos conocen el reino tenebroso de Akirna ¿Por qué no vas allí y la matas? Lo intenté Pero el caos se ha apoderado de su reino Los señores araña han bañado en sangre su trono Y no hay rastro de Akirna Seguí su pista durante años Hasta el reino de los muertos Luego ocurrió todo esto Volví a casa con mi pueblo Dejando viejas deudas por cobrar Háblame de Árgul Es un demente, una bestia, asesina Yo mismo le vi en acción Cuando el señor de los huesos actual Derrotó al rey loco de los no muertos Entonces Árgul ya no vive Mis huesos me dicen lo contrario El viejo rey vive Estoy seguro Y muy bien Al vencer a Tain Nos da una recompensa Que es, bueno, no sé si fue la forma de secador Según yo, no Eso creo que te lo dan por subir de nivel Porque subimos a nivel 5 me parece Pero bueno Lo que pasa es que Árgul nos da A cuatro objetivos a matar Los cuales Los enfrentamos a ellos En un momento Bueno, en un momento no Próximamente Pero también Tain nos da Bueno, ya desde el principio Le podemos comprar Habilidades Por así decirlo Y esto que voy a hacer Voy a comprarlas todas De hecho hay un anillo Un amuleto Que te da Todas las habilidades de Tain Sin tener que comprárselas Pero Sale hasta el final del juego Así que Hasta el final del juego No me sirve de mucho ya Aunque si tienes la partida plus Pues No, de hecho no Porque la partida plus Igual a lo que compraste Pues nada Voy a comprarse de nuevo Sí Y ya no me alcanza Espérate que Eh, no las de ahí Oh oh Ya no aparecen Ya no aparecen Y no las de ahí Vale, ya tengo el Tengo el ataque De carrera Con el arma secundaria El arma principal Hace el ataque de guadaña Y el arma de Con el arma secundaria También ya hacemos algo Ahora Esta habilidad La tienes que comprar Pero bueno Al final ya no sé Que compré Pero lo compré Así que Sé que lo tengo Y yo ahora sé Cómo se juega Así que Saben tener buenos combos Ya me despido Solamente Falta una última cosa Antes de irme ya Y es colocarme El punto de habilidad Que acabo de obtener Por vencer a Tain Hay otras opciones Está Furia sin fin La regeneración de ira Aumenta durante Breves instancias Al realizar el tajo Teleportado Colea sepulcral El tajo De deportado Aumenta la probabilidad De golpe crítico En un 10% Y vamos a comprar Esta cosecha Porque es una habilidad Diferente Tengo dos puntos Tengo dos puntos Entonces también voy a comprar Esta Ahora me coloco El nuevo Lo voy a colocar en X Y esta es la nueva La La nueva habilidad Que conseguimos Que se llama Cosecha Está padre Pero Muchas veces La he utilizado Y no le he dado A todos los que debían darles Una cosa curiosa Pero bueno Ya me despido yo Eso fue todo por hoy O tal vez no No sé Pero yo creo que sí Ya avanzamos mucho Ahora tenemos que ir A la fragua Que está Bueno Hay que resolver Las águimas Eso sí lo vamos a hacer En la próxima semana Así que Me despido por hoy Esto fue todo Espero que les haya gustado De este juego Esta serie Y nada Los veré En el próximo capítulo De Dark Souls 2 O mañana tal vez No sé Cuando los veré Bueno no los voy a ver Ustedes me entienden Esto fue todo Espero que les haya gustado Y ya hasta la próxima Ah mira también compramos Una última cosa También compramos esta Esta habilidad Que es la caída rápida Me gusta porque A veces estás golpeando Si quieres bajar rápido Para poder esquivar Está muy bien Ahora sí ya me despido Adiós Hasta la próxima Gracias por ver el video